Antes de empezar a leer un libro, lo primero que hacemos es ir a internet y buscar una reseña del libro, o por último nos dejamos guiar por la contraportada. Sin embargo, yo no sé por qué, pero la contraportada de los libros de Rosa Montero nunca coincide con mi idea general del libro. Es decir, nunca. Por ejemplo, con el libro Amado, Amo de Rosa Montero, se describía el libro como una descripción humorística de la relación entre jefe y empleado. Y yo cuando lo empecé a leer, esperaba encontrarme eso, esperaba reírme, no sé, algo así. Sin embargo, el libro aún no puede estar más alejado de la descripción que se le dio, porque no solamente no me reí en ningún momento, sino que el libro es bastante triste, bueno, no triste, sino que deprimente, porque refleja también de forma tan fidedigna la relación de subyugación entre jefe y empleado, que en realidad no es para reírse en ningún momento, sino que es más bien para pensar y reflexionar. La cosa es que con este libro, La loca de la casa, me pasó algo muy similar, porque se lo describe como una autobiografía de la autora, como que la autora en este libro escribió cosas de su vida, de su familia, de su inspiración, no sé, cosas así. Y eso era lo que yo esperaba encontrar, en cierta forma, una vez empezado el libro. Y lo empecé a leer, a leer, y a leer, y me di cuenta que no, que el libro es totalmente engañoso, porque si bien la autora relata un montón de recuerdos y vivencias supuestamente personales, a medida que uno los va leyendo se va dando cuenta que no, que son todos inventados, que son objetos de su imaginación, que ninguno de estos reseños de su infancia, adolescencia, juventud, son reales, sino que, como bien lo señala el título, son solamente creaciones de La loca de la casa. Y de esta forma la autora refleja la línea difusa entre imaginación y realidad. ¿No entienden? Entonces es un juego de palabras simplemente. Y de hecho la misma autora al final del libro lo dice clara y explícitamente, dice lo que se ha señalado en este libro sobre los autores es real, sin embargo lo que he escrito sobre mi vida personal, no lo es. Y claro, tiene sentido, porque a lo largo del libro la autora relata, por ejemplo, que tiene una hermana melliza, y relata evidencias supuestamente muy vívidas de esta hermana melliza llamada Martina, a quien el libro está dedicado, además. Y relata a su hermana, la describe, relata cosas de su vida. Por ejemplo, dice que cuando era muy pequeña Martina se perdió, y que toda su familia la fue a buscar y no la encontraron, cosas así. Y también relata, por ejemplo, un supuesto romance que Rosa Montero tuvo con un actor famoso de Hollywood. Y yo en un momento que lo leí, lo creí, pero a pie juntilla, como se dice. Y fui a internet y traté de buscar quién era este autor. Sin embargo, después de seguir leyendo el libro, y la autora relata el mismo momento de su vida, pero de tres formas distintas. Entonces ahí me di cuenta que no, que era un recuerdo, o sea, que era una... También que era una ficción, que era un recuerdo inventado de Rosa Montero. Y también como una licencia a esta loca de la casa, que se dio la libertad de crear este recuerdo inventado. Y así con muchas cosas que describe la autora, pero que no son verdad, sino que son objeto de su imaginación. Porque la autora también lo dice en este libro, no le gustan aquellos escritores que escriben como en forma muy autobiográfica, que escriben recurriendo mucho a sus recuerdos y vivencias personales. Sino que a ella le gusta más hablar de la humanidad en general. De hecho hay una cita que ella señala en su libro, no la tengo a mano en este momento, pero la voy a buscar porque también refleja su forma de pensar en este sentido. Que los autores pequeños son los que escriben sobre su propia vida, pero que los autores grandes escriben, usan su vida, pero para escribir sobre la humanidad en general. Algo así. Y bueno, este es un segmento del libro, La loca de la casa. El otro gran segmento del libro se refiere a escribir y analizar la escritura y la literatura en general. Y lo bonito de este libro es que al estar dividido en capítulos, analiza la literatura desde diversos ángulos. Por ejemplo, un capítulo se dedica a estudiar, por ejemplo, o analizar en forma muy, en forma de, no narrativa, sino que utiliza la forma de ensayo. Pero tampoco de ensayo porque no analiza cada tema en profundidad, sino que son pinceladas generales. Entonces, por ejemplo, hay capítulos dedicados a las esposas de los escritores. Y en este capítulo, por ejemplo, Ana relata un poco de la vida de la esposa de Tolstoy. Y así, las esposas de diversos escritores y cómo es su relación con los escritores y con la crítica. Que vea a estas mujeres más bien como guardianas de este escritor, que se dedica a cuidarlo, a cultivar su talento y qué sé yo. Y hay otros capítulos dedicados, por ejemplo, a la escritura y la tragedia. Por ejemplo, relata la vida de autores que en momentos de tragedia, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial o en momentos de la peste bubónica, se dedicaron a escribir. Y escribieron sobre lo que pasaba y escribieron para la posteridad en cierta forma. Como una forma de prolongar su vida. Para que la otra gente sepa lo que pasó en ese momento. Y hay otros capítulos que se dedican a analizar el ego de los escritores. Por ejemplo, acá se señala diversos autores y cómo era su ego. Si el ego era proporcional al tamaño de su obra, qué sé yo. Y así, son diversos capítulos que analizan la literatura desde diversos puntos de vista. Todo ello es bastante interesante y es muy entretenido de leer. El libro es súper entretenido de leer porque señala diversos autores que uno generalmente no conoce. Y señala como anécdotas de la vida de estos escritores, cómo era su relación con la literatura, cuál era su opinión sobre la literatura, qué sé yo. Ahora, si lo que busca uno al comprar este libro es una guía de cómo escribir, este libro no, no se trata de una guía de cómo escribir. Porque, por ejemplo, Stephen King escribió un libro que se llama Unwriting, donde él describe cómo era su proceso de escritora. Y da consejo a los diversos escritores sobre cómo escribir, sobre cómo conseguir un editor, sobre qué cosas evitar, sobre cómo editar un libro. Y es muy explícito y muy detallista en ese sentido. Sin embargo, este libro, La loca de la casa, no. Es un libro más de ensayo que no da consejo a los futuros escritores, ni mucho menos, sino que, como dije, analiza la escritura. Perdón, analiza la literatura. Y eso más que nada. Lo que sí una crítica que podría hacerle a este libro es que se repite mucho. Por ejemplo, hay cosas de este libro que están casi como copiadas y pegadas de otros libros de la autora. Es como que sacó el mismo pedazo y lo pegó. Por ejemplo, cuando habla de Las mil y una noches. Ese extracto está casi copiado y pegado del libro El amor de mi vida, donde también analiza esta obra. O cuando habla de Sonia, la esposa de Tolstoy. También, ese atroz está prácticamente copiado y pegado del libro Pasiones. Y así otras muchas partes del libro La loca de la casa, que es como volver a leer otros libros que el autor ha escribido. Entonces, en ese sentido, no sé. Quizás pudo haber analizado el tema de una forma diferente, pero no tan, tan, tan igual. Esa sería la única crítica que le podría hacer a La loca de la casa. Pero por lo general, vale la pena. Es muy entretenido. Y sobre todo, por el montón de citas que el autor haga incluyendo a lo largo del libro, que son bastante interesantes y que te hacen pensar. Pero, como dije, si uno espera encontrar en este libro una autobiografía de Rosa Montero, absolutamente descartado, porque no lo va a encontrar. De hecho, el libro no es una autobiografía para nada, sino que es como una oda a la imaginación. Y por eso la autora juega en este sentido con esta serie de recuerdos inventados que va pegando a lo largo del libro.